Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y vamos a bailar Y ahora viene lo bueno Señoras y señores Y es de la descarga musical Del señor José Luis Ávila Y su raza cosella Y en el José Santiago El que le pone el sabor Y en el José Luis Ávila Y en el José Luis Ávila Y con sabor a plapa de comacor Él es Freddy Sobre los óculos ¡Vaya! ¡Vaya! De las carnas blancas ¿Y saben quién llegó? ¿Quién te va a cuenta? Ares Vargas ¡La loca! ¡La loca! ¡La loca! ¡La loca! ¡La loca! Y son solteras Y hago lo que quieras De noche y de día Se vive la putería De noche y de día Se vive la putería De noche y de día Se vive la putería De noche y de día Se vive la putería ¿Cómo sí caballeros? Y aquí cerquita de Chilpancingo Guerrero Nos desladamos al bellísimo puerto de Acapulco Porque llegó Cangrejito Playero Y dice ¡Hey! ¡Cangrejito Playero! Que cabina redema Vamos buscando a las nenas Que se ven en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus dos cuadrados Que parecen heredas ¡Hey! ¡Cangrejito Playero! Que cabina redema Vamos buscando a las nenas Que se ven en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus dos cuadrados Que parecen a nena ¡Cangrejito Playero! ¡Cangrejito Playero! Que cabina redema Vamos buscando a las nenas Que se ven en la playa Con sus cuatro patitas Caminando ligero Con sus dos cuadrados Que parecen a nena ¡Cangrejito! Muévelo, 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 muévelo Muévete Rambo Y llegó el Salsarracho De Gominola Con Salsatiagua 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 Con Salsatiagua